Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jeremías plantea que la palabra de Dios está tan metida dentro suyo que, a pesar de tantas dificultades y oposiciones, no puede dejar de anunciarla. Y esto ha sido porque Dios se unió profundamente a Jeremías y éste se rindió ante el amor de Dios. No se puede hablar de Dios si antes no nos hemos enamorado de Él. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario, 22. Queridos amigos, como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro nos anima, nos fortalece. Escuchemos entonces con atención y celebremos nuestra fe, demos los pasos necesarios para una verdadera conversión en nuestro caminar cristiano. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo! ¡A Él desea la gloria! ¡A Él desea la gloria! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Espíritu Santo! ¡A Él desea la gloria! A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para aclamar. Violencia, devastación. Porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón como un fuego abrazador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Señor, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Sí, yo te contemple en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu amor vale más que la vida. Mis labios te alabarán. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Mi alma quedará saciada como un manjar delicioso y mi boca te alabará con jubilo en los labios. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Veo que has sido mi ayuda y soy feliz a la sombra de tus alas. Mi alma está unida a ti. Tu mano me sostiene. Mi alma tiene sed de ti, Señor, Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios, no lo permita, Señor. Eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre rodeado de sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno de acuerdo con su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo que es este pasaje de San Mateo. Aquí es cuando Jesús justamente pregunta, primero había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahora nos pregunta a nosotros, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro ciertamente que responde en nombre de nosotros, de la comunidad de la Mesía. O sea, esa es la presentación inicial. Y entonces, ante esta realidad, Jesús les dice, bueno, pero atención, si yo soy el Mesías, tienen que atender entonces cuáles son las exigencias del mesianismo. Hemos escuchado también en la primera lectura y en la segunda lectura, ¿verdad? Aquí también Jeremías se quejaba porque él está luchando por el bien del pueblo. Pero sin embargo, dice, soy motivo de risa todo el día, todos se burlan de mí. Oye, pues capaz, ¿eh? La sea, es donde no gusta y la gente. No gusta y te oí yo, ¿por qué? Ah, porque apunula y callo iris, y no, no gusta y yo, ¿verdad? Bueno, estas son realidades, queridos hermanos, que nosotros vivimos en el día a día. Pero sigamos un poco más, ¿verdad? Y miremos. Justamente Jesús entonces responde y les dice enseguida. Comenzó Heiwoi a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén. No nos olvidemos, los libros históricos nos presentan y nos dicen que Jerusalén es el lugar que Dios había elegido como el lugar donde él se iba a manifestar. Upeares y naláñan de Yara, Joupeoto, a Yeba. Va hacia Jerusalén porque este es el lugar donde Dios se va a manifestar al hombre, a la humanidad, a nosotros. Y después nosotros sabemos muy bien, ¿cuál es la manifestación máxima del amor de Dios, verdad? San Juan lo dice de otra forma, capítulo 3, 16. Amó tanto Dios al mundo que envió a su hijo que se hizo carne, entró. Pero sobre todo después, ¿saben qué? Que muere en la cruz y nos redime. Upeodro y naláñan de Yehuata, ¿entienden? Entonces dice, comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, porque ese es el lugar donde Dios se va a manifestar. Número uno, sufrir mucho de parte de los ancianos, porque todos, oye, por petesenta lleva. Apeago mucho, mucho de nosotros, oye, por petesenta lleva. Porque todos queremos gratis, todos queremos ser planilleros, todos queremos así, así nomás. Todos queremos el amiguismo. Hay goce amigo, hay goce socio, hay goce, hay goce moce. Entonces, naláñan de Yehuata, soy en realidad por la comunidad, para que cada uno ponga ese talento, como decíamos la vez pasada, verdad, donde cada uno tiene que poner lo suyo para hacer crecer la comunidad. Y entonces por eso Jesús dice, debe sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribos. Es decir, siempre sufrimos mucho dentro de una estructura que no nos deja actuar en libertad. Pero también está, verdad, toda esa cultura del miedo, porque muchos luego ya se callan nomás sabiendo muy bien cuál es la realidad. Y que en el fondo, en el fondo, uno mira un poco y dice, bueno, ¿y cuándo vamos a salir de eso? Entonces, por eso Jesús dice, atención, la estructura, voy a ser condenado por esa estructura. Debía ser condenado a muerte, pero atención, esto significa sobre todo la resurrección. El hecho de pelear, el hecho de buscar, el hecho de esforzarse, el hecho de procurar dar ese granito de arena, eso es lo que nos va a dar resurrección. Y entonces Pedro se da en cuenta cómo reacciona, lo llevó aparte y le dice, le reprende, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. De con la Mesías, de con el Joan a Cudaví, se lleva cada Joan y con tu espada a luchar, la pelea, pelear en el Andrés de Japón. No, Señor, mi reino no es de eso. La verdadera lucha no es la lucha armada, es la lucha mía. Somos nosotros, queridos hermanos, los que tenemos que luchar contra nuestra maldad, somos nosotros los que tenemos que dejar de robar. Contra las politiquerías, contra los amiguitos, contra, no sé, mis socios. Ustedes venían a ganar, ustedes venían a votar, están los mitones, ustedes venían a sobrefacturar, la gente no pilla ahí, oí. Se dan cuenta ahora, vos salen todas las cosas, ¿verdad? O sea, que tiene que haber siempre, ¿verdad? Ese diálogo, ¿por qué esas cosas no se muestran con tiempo? ¿Cómo estamos caminando? Y eso no podemos hacer como responsable también en una nación. Millones de dólares que se deben por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, queridos hermanos, una gran responsabilidad. Se dan cuenta que la verdadera lucha que el Señor nos está diciendo es contra la estructura que nosotros armamos, pero ¿por qué? Y armamos estructuras para delinquir en síntesis, ¿verdad? Entonces, mon burguiña, ni la cristianismo, ni la conversión. Así que, queridos hermanos, vamos a procurar escuchar la palabra de Dios, vamos a procurar entender lo que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos pide cambio, el Señor nos pide conversión, el Señor nos pide que nos dejemos tocar por su espíritu para que seamos personas honestas, personas que se preocupen por las personas también que están a nuestro alrededor, por los demás, por el prójimo, ¿verdad? Amar a Dios. Pero el segundo dice amar al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía esa gracia especial para nosotros. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. Acá intención respondemos. Danos, Señor, tu luz y salvación. Danos, Señor, tu luz y salvación. Bendice a quienes se dedican a la enseñanza, al estudio y a la difusión de la Biblia, para que puedan acompañar a todo el pueblo de Dios a un encuentro cada vez más cercano con la palabra. Oremos. Danos, Señor, tu luz y salvación. Ilumina a nuestros gobernantes en su misión, para que sus decisiones permitan a los excluidos y empobrecidos encontrar en las políticas públicas el apoyo de la solidaridad y de la justicia social. Oremos al Señor. Danos, Señor, tu luz y salvación. Socorre con tu gracia a quienes, por diversos motivos, se sienten cansados y vacilan en la fe, para que sean fuertes antes ante las dificultades y animados para vivir según tu voluntad. Oremos al Señor. Danos, Señor, tu luz y salvación. Por nosotros, para que tengamos la convicción de tu amor siempre presente en nuestra vida, sean cuales fueran las situaciones y las adversidades en el camino. Oremos al Señor. Danos, Señor, tu luz y salvación. Y Dios, que es un papá bueno, escuche todas estas oraciones que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien, por su misterio, Pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Mas, tienen los ángeles y con la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulsa a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.